bienvenidos sean a un vídeo más de un lugar en méxico aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el planetario en guadalajara en esta ocasión vamos a ver camionetas de la línea honda crb esperando y sea de su agrado y lo que anden buscando vamos a ver qué tal estas camionetas honda crb que son camionetas pues muy ahorradoras y cómodas tanto para la ciudad como para la carretera veamos esta primera que cuenta con sus rines originales de la marca conozcamos la más a detalle colocamos los interiores de esta honda crb enseguida conozcamos el interior de esta camioneta cuenta con sus seguros vidrios eléctricos en cuanto a tapicería la vemos en muy buenas condiciones su tapicería son asientos amplios muy cómodos ambos traen descansa brazos esta área que trae aquí son buenísimas ya que pues puedes cargar diferentes cosas accesorios y sobre todo el café que no falte aquí el área de la palanca de velocidades se ve todo muy bien igual su tablero con sus componentes de aire acondicionado su volante con mandos la parte de arriba del cielo se ve todo muy bien conservada conozcamos la por la parte de atrás la parte de atrás es una camioneta súper amplia muy cómoda así como se puede apreciar aquí en el vídeo tu tapicería en perfectas condiciones conozcamos las características de esta camioneta es una honda crb año 2011 es automática cuatro cilindros se encuentra todo pagado es eléctrica y el precio la traen en 225 mil pesos pues oigan miren ahora vamos a ver otra honda crb la que acabamos de ver es una 2011 ahora vamos a ver una 2014 vamos a ver qué tal pues ahora sí que ahí vayan viendo a ver cuál les va a agradar más también aquí cuenta con sus rines de aluminio y originales de la marca pues bien vamos a conocerla más a detalle y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.